¡Hola hola! Y empezaré hablando de César Pantoja y Rod Contreras. Pero antes, dale click a este video de Dome y pronto la conocerás. Y bueno chicos, y es que como muchos saben, entre Rod y Juan de Dios Pantoja hay un problema. Ya que JD publicó un video a su canal de YouTube, donde empezó a quemar y hablar de Rod Contreras. Y le empezó a decir todas sus verdades. Y es que Juan de Dios Pantoja aclaró que Rod Contreras usó su nombre para que él se haga famoso. Su primer intento para darse a conocer sea colgarse de mí. Él usó la típica estrategia que usan los que no pueden sobresalir por sus propios méritos. Colgarse de alguien que sí logró cosas grandes trabajando honradamente. Y bueno, y en estos días, al hermano de Juan le estuvieron preguntando que qué es lo que opina de lo que Rod hizo. Y pues obviamente César Pantoja defiende a su hermano y esto fue lo que César dijo de Rod Contreras. Que no opino nada gente, solo opino que mi hermano es un chingón y es una verga y que puso a la gente en su lugar. Chicos, y eso no fue todo lo que César dijo de Rod, sino también dijo que Rod Contreras es un amigo falso. Y como muchos saben, César y Karol Castro son novios. Pero Karol era muy amiga de Rod Contreras. Y digo era porque resulta que Karol dejó de seguir a Rod en Instagram. Chicos, y Rod en Instagram le dio me gusta a estos tuits. Fui perdiendo amigos, amigos que amaba de verdad y pensaba que iban a ser para toda la vida. Me costó darme cuenta que no eran amigos de verdad. Un amigo no te abandona o te hace a un lado por cosas estúpidas y menos por otras personas. O sea chicos, a ese tuit que Rod Contreras le dio like le queda muy bien a Karol Castro. Ya que Karol y Rod eran muy buenos amigos. Y al parecer a Rod Contreras le duele que Karol haya preferido a su pareja César Pantoja que a él que es su amigo. Y por esa razón Rod también le dio like a este tuit que dice Jamás pero jamás te alejes de tus amigos por tu pareja. Y César Pantoja publicó esto en Twitter tirando indirectas para Rod diciendo que es un mal amigo ya que puso Siempre hay que rodearnos de gente real y que te aporten cosas buenas a tu vida. No de gente falsa que solo busque el bienestar de ellos. Y bueno chicos, ¿ustedes qué opinan de esto? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Ahora vámonos con Nicole Figueroa, ya que nos estuvo contando que le llegó un dolor muy fuerte por su embarazo. Y es que ella comentó que estaba sentada y cuando se levantó fue cuando sintió ese dolor. Saben, les voy a contar algo, a ver si ustedes tal vez me pueden ayudar. Pero ayer me dio un dolor tan fuerte, ¿a qué bonito es? Sí, pero muy fuerte. O sea, no sé si yo ando súper sensible, lo cual sí lloro por todo. Y como que un dolor mínimo se me hace grande, pero sí me dolió. Era como que estaba sentada y me paré súper rápido. Quizás fue eso, no sé. Me paré súper rápido y me dolió tanto. Fue como que... Uy, me dolió mucho. ¿Qué creen que fue? Entonces investigamos y... Puede ser que me está moviendo todo, ¿verdad? Y ahorita todo está súper apretado. Es normal que te agarren dolores, Niki. Fue una patadita. Fue... Batió el bebé una contracción. Es que fue algo fuerte. O sea, me da pataditas, pero... O sea, capaz eso hizo gusto, que fue una patada y como que algo... Como que una patada de algo fue, ¿saben? Como que... De seguro me golpeó. Y también nos estuvo contando cómo se ha sentido en el embarazo. Y Nicole dijo que ha tenido muchos cambios de humor. ¿Cómo te has sentido en tu embarazo? Mire, ahorita llegué a la etapa en que... Mis cambios de humor son muy... Son mucho, ¿saben? Como que ayer me levanté súper, súper mal humor. Y no sabía ni por qué, ¿saben? O sea, me levanté súper enojada, ¿no? Todo el día estuve así, todo el día estuve así. Como que fuimos a comprar... No, fuimos a una tienda a ver unos muebles. Y yo andaba tan como que... Y me quería ir, no quería ver nada, no quería ver a nadie. Entonces... Hoy me levanté bien. Me levanté feliz. Pero... Ay, no sé, chico. Como mi cambio de humor es mucho. Y me estresa eso, ¿saben? Como que me levanté enojada y como que... Quiero estar bien, quiero estar feliz. Tengo muchas razones para estar feliz y me levanté enojada. Pero obviamente yo sé que es por el embarazo. Ahora vámonos con César Pantoja. Y es que César ya marcó territorio. Ya que César Pantoja puso su nombre en la frente de Karol Castro. ¿Qué es el artista? ¿Un galgo? ¿Un galgo? ¿El azul? ¿No hay rojo? No, el azul. No, hombre, no mal. No, este vico para la rama no. No, este vico... No, no la hace el vico contra mí. No, hombre. Ponle tu nombre y te va a dar. ¿Qué opinas? Ponle tu nombre ahí arriba. Vamos a matar terreno. No, el nombre que me describo. ¿Y por qué le estoy dejando pintar la frente si me es la frente y la estreja? Tengo dos por uno. Ok. César. A ver, sigo. A ver, porque está bien. Es el chiste que se me da. ¿Qué pasó? ¿Qué hago? Ah, ya me lo sucede. A ver, ok. Y pasando a otro chismecito. Y es que el novio de Stephanie Loaiza, Mario Barrón, le estuvo preguntando a su hija que si le gustaría tener otro hermanito. Y Mario grabó la reacción de su hija y al parecer a la niña no le gustaría tener otro hermanito. ¿Entonces me vas a dejar darte un hermanito? No. ¿Por qué no? ¿Pero por qué? No seas mala. No. Pues entonces voy a cortar a la Stephanie y voy a tener otra novia. No. No me dejas tener otra novia. ¿Verdad que yo solo puedo ser su novia? No, pero yo la voy a dejar y voy a andar con otra muchacha. Sí. Y si se muere, ¿puedo tener otra novia? Oye, está bien. No. ¿Por qué? Solo yo nomás, ¿verdad? No. Pasando a otra noticia, y es que Guayna le pidió matrimonio a Lele Pons en público. Lele, ¿te vas a marcar? No, 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 no. ¡Esto es el primer jugo de la historia! ¡Esto es el primer jugo de la historia!